¿Qué pasa gente? ¿Cómo están aquí? Se han tenido un nuevo vídeo de Brawl Stars Y antes de empezar con el vídeo de hoy Les recuerdo que aquí abajo en la descripción tendrán unos enlaces Para mejorar en Brawl Stars Y también unos truquitos para conseguir gemas gratis Así que hay quien le un vistazo estará aquí abajo en la descripción Y lo hacemos para allá con el vídeo de hoy Como estarán viendo en el título gente Hoy les voy a enseñar un truco para conseguir copas infinitas Gente, es algo que está haciendo muchísima gente Ahora mismo, después de esta última actualización Es un poco guarro, ya les aviso Así que si no les gustan estas técnicas Se pueden quedar a verlo simplemente Que es lo que hago yo Simplemente yo no la uso Pero lo voy a enseñar por si a alguno le viene bien Y también voy a explicar para qué cosas viene bien Primero, voy a decirles que Les voy a decir la estrategia desde aquí afuera Y luego me meteré en un gameplay para explicaroslo Y que puedan verlo ustedes mismos Esto siempre te va a garantizar Un primero o un segundo puesto en supervivencia ¿Vale? En modo supervivencia no, más bien en este modo de aquí arriba ¿Vale? Así que bueno ¿Qué tenemos que hacer? Primero decir que este truco funciona muchísimo mejor con los Trower Con los Trower Por ejemplo con Dynamite Tick O también con Barley ¿Por qué? Porque van a haber muchos muros de por medio Y con ellos pues no te vas a ver Expuesto a que te puedan hacer daño a ti ¿Vale? Si no, más bien vas a estar curándote vida constantemente sin que a ti te vayan a estar molestando Así que son muy importantes para hacer este truco Pero yo lo voy a enseñar con EMZ ¿Por qué? Porque no me interesa ahora mismo subir a los Trower de nivel ¿Vale? Más de rango Así que no quiero conseguirme copas con ellos Pero bueno Vamos también a explicar cómo podríamos hacerlo si queremos subir cualquier otro Brawler Y decir que yo he usado esta técnica para subirme a Tick Ya que Tick, como sabrán, no es demasiado bueno en supervivencia Y es pues el modo que yo más uso Con lo cual lo he usado para poder subirlo de copas hasta 200, hasta 544 Y decir que este truco no me ha fallado ni una vez Siempre que lo he hecho he quedado primer puesto Con lo cual vale al 100% Funciona muchísimo ¿Vale? Vamos para allá Voy a darle a jugar Y voy a ir explicando Lo primero que nada nos metemos en este modo de aquí ¿Vale? Y de lo que trata este truco es más bien De coger nada más salir ¿Vale? Si tenemos un Brawler que nos trower Nos vamos directamente a una zona más o menos central Una zona que esté más despejada de Brawler ¿Vale? Vamos a intentar sobrevivir con Con la vida que nos dan al principio prácticamente Y la estrategia es esta Le damos Esto es lo que está haciendo todo el mundo tío En este modo no sé por qué Y pues la verdad es bastante efectivo ¿Vale? Por eso mismo lo hacen Bueno aquí en esta zona que hemos salido Ya prácticamente podría ser bastante buena Ya que el círculo va cerrando Y no nos va a coger pronto Y por aquí seguramente Que pase algún Brawler ¿Qué vamos a hacer cuando pase algún Brawler? Dañarlo para que a nosotros nos dé vida Vamos a mirar por aquí Es que a mí no me gusta eso tío No me gusta para nada Los mejores aquí son tiki eso Porque mira ¿Ves? Se puede esconder en un muro Me tira un par de minas Y yo como para atreverme a pasar Porque encima Si me da con las minas Él se va a curar Y encima pues a mí me va a quitar vida Así simplemente mira Mira cómo van bajando los puestos gente Y no hemos tenido ni que meternos en pelea Ya vamos por el sexto puesto Y miren Miren ese Ahora a ver si el de arriba se acerca Y de esto trata el truco ¿Vale? Ustedes lo llamarán campear Pero no ¿Vale? Es más que eso Simplemente mira Ahora viene Le reventamos Nos hemos curado toda la vida Cada vez que mates a alguien Te vas a curar toda la vida Eso tenlo claro Y esa tara me ha jodido un poco el truco ¿Vale? Me ha jodido un poco el truco No tenía que haber ido directo a por ella Ella cuando se vea con poca vida ¿Ves? Se va a ver obligada a buscar vida Con lo cual nosotros vamos a estar con más vida que ella Mira mira Se ve obligadísima Es que tiene 200 de vida 500 por coger esos poderes Y Míralo Quedamos nosotros y Tik Que me va a reventar con esto Quedamos nosotros y Tik Y ves como lo digo Los truers son lo mejor ¿Por qué? Porque atacan desde lejos No garantiza un segundo puesto Lo dije como mínimo Y aquí lo tenemos Es muy sencillo gente Y aparte Cuando estemos en el uno contra uno Él porque me ha tirado la mina esa Y MZ no tiene nada que hacer contra esa mina ¿Vale? No puede esquivarla de alguna manera Pero A ver Cuando te ves en un uno contra uno Lo que interesa Es tú tener más vida que ese rival ¿Por qué? Porque así él Va a verse obligado a ir detrás de ti Y tú simplemente con esquivarlo Él va a terminar muriendo primero ¿Vale? He visto pero vamos Una cantidad de veces que han hecho eso Ustedes imagínense que Tik Se hubiese encerrado en el centro ¿Vale? ¿Qué hubiese hecho yo? Porque yo no podía haber hecho nada Él me podía haber estado tirando bombas hacia afuera Y yo no podía haberme acercado Con lo cual eso iba a llevar a mi muerte Pero al 100% Ya que la vida me va bajando poco a poco Si yo no me acerco a él Pues no tengo para curarme Y esto va a estar pasando siempre Vamos a probar de nuevo Para que vean que esto vuelve a funcionar Y lo bueno sería Explicárselo con un trower Ya que la estrategia cambia un poco No tendríamos que ir directamente al centro Sino más bien ir bordeando Ir por los bordecitos Sin que nos arrinconen Eso siempre es muy importante ¿Vale? Miren como dije antes Nos metemos aquí En el arbusto ¿Vale? Así de sencillo Cuidado con pan Porque pan en este modo Es la ley ¿Vale? Cuidado con pan Cada vez que venga una pan Aléjense ¿Vale? Si no este truco Se va a la mierda ¿Vale? Venimos por aquí Cuidado con esos mortis Porque mortis de cerca Es muy bueno Contra MZ ¿Vale? Ya que de cerca Pues el mío Hace muchísimo menos daño Nos hemos conseguido curar un pelín ¿Vale? Y de eso se trata De al final El que quede segundo ¿Vale? El que Si quedas tú Contra otra persona Puedes tener más vida que él ¿Para qué? Tú simplemente luego huyes Y él va a terminar muriendo A la larga ¿Vale? Ya que vemos Que vamos perdiendo Poco a poco Pues algo de vida Vamos a ver Vamos a esperar Que a ver si pasa alguien Porque si no Pues nos va a fastidiar bastante Y miren Así de sencillo ¿Vale? Así de sencillo No he tenido que hacer Prácticamente nada Vamos a ver si ese bot Se acerca un poquito Si no Voy a tener que salir A descubrirme Y eso pues no nos interesa demasiado Vamos a ver No termina viniendo Vamos a acercarnos nosotros Un pelín ¿Vale? Si no les importa por aquí Y vamos a intentar Mira ese bot Está medio arrinconado Vamos a ver si lo podemos Tirar por aquí Eso es Nos curamos Y esto nos ha venido Perfecto Ya tenemos mucha más vida Fantástico Vamos a tirar por aquí Un par de nubes Nos seguimos curando Mortis que se acerca Cuidado con Mortis Cuidado con Mortis Que he dicho que es peligroso De cerca No hemos dejado que se acerque Y ya tenemos Nuestro segundo puesto Madre mía esa torreta Madre mía esa torreta Puede castigarlo bastante a Bo Con lo cual va a tener Que acercarse a nosotros Ahí estamos Como pueden ver Nos está saliendo Maravilloso Encima esa torreta Sigue atacando a Bo Es que mira Hemos ganado Sin hacer prácticamente nada Esto es bastante guarro Tengo que decirlo Lo vuelvo a repetir Es bastante guarro Y esto yo no lo haría A no ser Que un brawler Te esté costando La vida subirlo Saben que a mi por ejemplo Barley Barley no lo tuve que subir Con esto porque No se Se me dio bastante bien Al final Pero Barley es el brawler Que más me cuesta a mi subir No se por qué Pues me hubiese venido Bastante bien Saber esta estrategia Y así subirlo de copas Prácticamente pues Nada En un día lo hubiese tenido Muy rápido subido Gente Nada más Este es el truco Del que les hablaba Que está haciendo Pero muchísima gente No se como no lo han hecho En estas partidas A lo mejor simplemente Les ha salido mal O que Ese Bo Tenía 4000 de vida Y yo 3000 Se podía haber ido Por ahí tan tranquilamente Y yo no podía haber Hecho nada Contra él No se por qué Vino a por mi Directamente Así que nada Y recuerden Ponerme aquí abajo Todo lo que opinen Sobre este truco Si ustedes también Lo han visto en partidas Y cualquier cosa Que les haya pasado con él Y nada más Espero que les haya encantado El video Y si es así Revienten El botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten Eso les sería muchísimo Pero que muchísimo Y Nos vemos en el próximo video Gente Chao Chau